Tres seres extremos muy chandosoides Esta veninosa es una zarropatera ser que utiliza a sus perros patas de una manera bastante astral Cada astromovimiento le permite hacer volteretas que sobrepasan todo entendimiento de la físico-perro-existencia Este carnoso es un superdotado humanoide que inspiró a los juegos de Assassin's Creed con su hardcore ultradimensional Lo cierto es que sus garrosas manos se aferran muy bien en cada obstáculo sin caer a un vacío cósmico Los grandes termocerebelos climatológicos científicos no comprenden cómo este engendro de olor muy fuerte a nalgas surfea olas espirituales De modo que gracias a su brujería egipcia muy malvada puede pasar cualquier océano como estos sin importar si no tiene perro tormento o olas Tres seres trabando carnosamente Estos carnosos utilizan son venosos y morbosos músculos para pulir los cuerpos de estos palos arboleros Lo cierto es que las obras de perro arte que crean son ciertamente muy carnointeresantes Los grandes biogenéticos botánicos arboleros se recocían de semejante invento techero muy medioambiental Algo que sí es cierto es que el perro de existencia respira bastante con este invento que sobrepasa todo entendimiento cráneoso Este ser dio un olor muy fuerte a nalga Procede a maquillar la patera pata de este hipocampo hasta dejarlo en un estado más nuevo que un estren muy usado ¡Suscríbete al canal!